Que se lo dedico al barrio La Perla, a Tepito, a todos los barrios latinos que no son educados correctamente y que prefieren sacarlos antes de educarlos. El barrio para todos ustedes. No hay quien me saque. Usted va a mi cocaille. Diga, muchachachero. A mi no hay quien saque en el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. En el barrio en que era así, todo el mundo canta un día. Y la pobreza que hace ella, se cura entre la hermosa. Si imponen el desarrollo, matan lo tradicional, será otro barrio latino que pierda la identidad. A mi no hay quien saque en el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. El pie de lucha a mi barrio. Ahí se levanta atrás. Y aunque no gane un billete. Salen y buscan el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. También en mi barrio. A tu lado de un lamentado. A mi no hay quien saque en el barrio. Víctimas de un sistema fracasado. A mi no hay quien saque en el barrio. Y aquellos que prometen. Y cuando ganan tribuna, se piga del diablo. A mi no hay quien saque en el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. Claro porque no hay quien saque. Educando a nuestros muchachos. A nuestros niños que van subiendo. Y que vienen entregados. A mi no hay quien saque en el barrio. Escucha México en mentales de un boricano. A mi no hay quien saque en el barrio. Los que pasan en el barrio no han puesto. Los pasan en el cierto identificador. A mi no hay quien saque en el barrio. Los que pasan en el barrio. Los que pasan en el barrio. Los que pasan en el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. A mi no hay quien saque en el barrio. Escucha lo que cantó, ese es sólo para ti, mi hermano. A mi no hay quien saque en el barrio. Por esto no ganas respecto a mí barriando y brindando. Y a la otra que la demone. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!